Hola, me llamo Victoria. Hoy estamos jugando a Luigi Mansion 3 y hoy vamos a pasar al último nivel de King Bo. Hoy vamos a empezar y cómo jugar al último nivel. Tened cuidado con King Bo porque es súper fuerte y corred cuando hacéis la tormenta porque entonces tenéis que ir con la lengua porque tenéis que ir al que no está brillante. Tened cuidado con él que es súper fuerte y con el fuego de las pelotas, como se llama, pero estamos rescatando a los amigos de Luigi y al profesor Fesor. Y con esas pelotas pinchosas también hay que coger bombas. Y hay que meterlas en la boca. Y con Gomi y Luigi también. Y después vienen dos King Bo. Pero tener tanto cuidado. Los King Bo son... King Bo es súper peligroso. Y otra cosa también. Y también cuando le brilla la corona, entonces tiene entonces el King Bo real. Y con el aire de... Y con Alenciano y Moisés. Agüe. Soy. Ok. Él toca daily. No, otra vez no Que las lenguas son mega peligrosas Y no me salen tan bien Pero tengo 10 huesos Y así entonces no me van a matar ¡Nunca! Y esa es la derecha entonces Y el quimbo real es de la derecha también Otra vez Y ahora vienen 3 quimbos Y cuando pasen los niveles de los 3 quimbos El nivel de 3 quimbos Entonces viene que se destruye el hotel entero Y también cuando se hace quimbo ¡Enorme! Hasta que se vienen los árboles con el 4 Pero tenemos que tener tanto cuidado para que no nos maten los 3 quimbos ¿No veis que hay 3 quimbos? ¡Hay que ir! ¡En el 1! ¡Solo hay 1! ¡Ay! ¡Corre! Ahora viene lo peor Que es ¡Están volviéndose lobos! Y ya Cuando todos los 3 quimbos tienen 2 quimbos Lo de eso entonces Los 2 Los 2 pelotas pichosas Entonces Vienen las bombas arriba Vienen las bombas Y explotan todas Hay que tener un millón de vidas Hay que tener mucho cuidado No, las lenguas cuando son 3 Es lo más peligroso del mundo No, otra vez ¡Oh! Yo he hecho una cosa Que ya puedo hacer Cuando vienen las lenguas abajo Hay que hacer con ZL y ZTR Así ¡Bam! Saque salte Pero tenemos que tener cuidado Esa mente cuidado Y ya Todavía no estoy muriendo Cuando pase este nivel Voy a empezar el nuevo juego Esta bomba La No ¡A este! No, fallé Da igual Tengo más bombas Pero Solo que tenemos que tener cuidado Esa mente cuidado Ya vienen los 2 quimbos otra vez Pero ahora Están los 3 Pero ahora están los 3 ¡Uy! Aquí ahorita tengo 10 huesos Y así tenemos que tener cuidado Si no tenemos ni un hueso Entonces Quimbo Nos atrae con el cuadro ¡Uy! Y por eso Que bien que el perro fantasma está ahí Es bueno ¿Vale? Chicos Este pato hay una araña ¡No otra vez! ¡Tío! Esto es una mega difícil ¡Hombre! ¡El got! ¡Dios! ¡Ni me han dado! ¡No! 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 Pero tenemos que tener super cuidado Samente Con ellos Con ellos 3 Y hay que lanzarle al verdadero ¡Au! Ese Junto ¡No! ¡Ni me sale! Que venga el dinero ¡Para mí! Pero tenemos que tener miedo Olvidosamente Cuando tienen 2 Los King 3 King 2 3 Bombas Y hay que saltar Pulsar Por casi Y así Entonces Entonces Cuando Ya Entonces así Entonces nos vamos a morir ¡Ay! ¡Otra vez no! ¡Sí! ¡Ah! ¡Casi! ¡Qué pena! ¡Dios! Dos Corazones Ahora Encontramos Que los dos King También Han Enfadado Pero Ya Creo que Lo pasó ¡Dios! ¡Dios! Si me matan Esos Tres Sí Lo necesito ¿Dónde están? Esta ¡Sí! ¡Lo he pasado! Casi Solo me falta lanzarle Con la Coger la lengua Y con Gomi Y Ahora Verá Que Ya Yo no soy Un Médica Y le voy Y va Con Succionar Este Es Gom Y ya Lo gana El diamante Es mega Importante Que Me parece Que ya Lo he pasado Teo Un Los El Corazón Lo necesito Es súper Importante Y ya Hemos pasado El quimbo Entero Los Tres Quimbo Los dos Quimbo Y el Quimbo Normal Y ya Vamos a Empezar Que Vamos a Empezar Que Ahora Que Salvenos A Los Amigos De Luigi A Su Hermano Mayor Mario Y Al Profesor Y Ahora Se Destruye El Hote 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 Tero Cham 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 Pero El perro Fantas Mal Está Ñ Vamos Lo Veis Ta Cha que venga abuela el perro fantasma y como Luigi casi muere y ahora sus amigos de Luigi hasta el profesor Fensho y su hermano mayor Mario los dos dos y los tres dos también salen y el profesor Fensho el mayor Mario y después vienen los fantasmas pero no hay que matarles porque ya empiezan a ser buenos no hay que hacer nada pero les rodea pero las que les matan venga y después construyen el hotel pero de diferentísimo pero diferente y los fantasmas les ayudan y el rojo les come el casco que es un poco tonto pero bueno y Gracias por ver el video.